Muchos de ustedes me han preguntado, ¿qué debes de comer cuando eres cantante o cuando usas muchísimo tu voz? De eso vamos a hablar el día de hoy. Si todavía no nos conocemos, yo soy Anby y hago videos de música, así que si te gusta la música, este canal es para ti. Primero que nada, tengo que aclarar que yo no soy nutrióloga ni soy doctora, así que si tienes algún problema con tu voz o si quieres un plan de nutrición extenso, entonces tienes que ir con un especialista. Pero te voy a hablar desde las cosas que yo he experimentado en carne propia y lo que he escuchado de otros músicos o lo que he investigado. Otra cosa es que todos somos diferentes y lo que a algunos les puede funcionar, a otros puede que no les funcione y viceversa. Pero en general las cosas de las que voy a hablar son cosas que nos funcionan a todos o que son más o menos iguales para todos. Aunque no lo creas, tu voz se ve afectada por absolutamente todo lo que haces. Cuánto duermes, cómo comes, cuánto comes, es súper importante cómo te alimentas. Maldita, qué asco, la maté. ¿En qué íbamos? Es importante alimentarte bien siempre, pero sobre todo los días que vas a cantar es los días que más te tienes que fijar que estés haciendo las cosas cuidadosamente y que estés poniendo atención a este tipo de indicaciones sobre qué comer y qué no comer. En general todo puede ser consumido mientras sea con moderación, esa es la clave. Una cosa súper, súper, súper importante y que la vas a escuchar en todas partes siempre, pero cuando eres cantante es súper, 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 súper importante, es que tomes mucha agua. Pero tomar mucha agua no quiere decir que justo antes de que te subas a cantar te tomas un litro de agua. No, porque eso no te va a ayudar de nada. Lo que necesitas hacer es estar siempre hidratada. Todos los días tomar mucha agua, dos litros más o menos, de dos a tres litros. Tampoco más de eso porque ahí sí se vuelve también un poco peligroso porque pierdes minerales. Entre dos y tres litros está bien. Y el día que vayas a cantar obviamente tienes que poner especial cuidado en esto de que estés súper hidratada. Que antes de cantar tomes agua y mientras cantas puedes tomarte un break de cinco minutos si estás cantando muchas canciones o mucho tiempo. Es importante que te mantengas hidratada siempre. El jengibre es buenísimo. La verdad es que puedes tomarte un shot de esos de jengibre que venden en las tiendas. O puedes simplemente consumir un té de jengibre o jengibre así crudo. Lo puedes rayar, puedes hacerte un licuado de jengibre, puedes ponerle jengibre al arroz. Puedes consumir jengibre de muchas maneras pero es muy muy bueno para la garganta y por ende para la voz. Ahora vamos con las cosas que debes evitar. O sea que son un total y rotundo no. O bueno, puedes hacerlo con medida pero muchas de estas cosas te diría... Si las puedes evitar completamente, evítalas completamente. Ahora quiero aclarar una cosa que muchas personas no saben. Las cuerdas vocales están en la parte de adelante y la parte de donde se va la comida está atrás. O sea, hay como dos partes, dos orificios por donde uno es por donde entra el aire que es donde están las cuerdas vocales. Y el otro que está atrás es por donde pasa la comida y las bebidas. Esto quiere decir que no hay absolutamente nada que toque tus cuerdas vocales. O sea, nada de comida, nada de bebidas, nada. Y yo creo que has tenido esta experiencia como la hemos tenido todos. Que cuando de repente intentas hablar y tomar algo o comer y reírte o lo que sea. Que haces estas dos cosas a la vez. Te atragantas y empiezas a toser. Y eso es porque seguramente la comida o la bebida estaba a punto o tocó tus cuerdas vocales. Por eso, no sé, en México decimos... Se me fue por el otro lado. Es algo muy común que decimos y que es cierto. Cuando dice se me fue por el otro lado es porque verdaderamente se te fue por el otro lado. Porque se te fue por la parte donde respiras y no por la parte donde comes. Con esto dicho, hay que tener mucho cuidado porque como dije, nada toca las cuerdas vocales. Pero, ¿qué crees? La respiración, el aire y eso quiere decir que también el humo. Así que, bueno, esto no es un alimento. Pero procura de verdad no fumar. Y no estar en lugares que tengan ni humo de cigarro, ni humo de leña o ningún tipo de humo. Ninguno. Ni siquiera de cigarro electrónico, nada. Ningún tipo de humo. El único humo que te hace bien es el humo del vapor. Que, bueno, ese no sería un humo realmente. Pero, bueno, bueno, estamos hablando de gas. Ese sería el único que te hace bien. El vapor del agua. También te puedes hacer, si no tienes algo para un vaporizador o algo de eso, un humedificador. Puedes hacerte una taza de té y ponerte así. En la taza de té. Respirar por la nariz. Así. Y respirar ese humito. O igual lo puedes hacer, te puedes poner una cubeta. Con agua hirviendo. Y te pones así. Y te pones una toalla encima. Y respiras ese vapor. Es súper bueno porque esa es la manera en la que puedes humedificar tus cuerdas vocales. Y no tienes que ir a un sauna ruso súper caro o lo que sea. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. No consumas bebidas muy calientes o bebidas muy frías. Esto también va para los alimentos. Que no sean cosas ni muy calientes ni muy frías. Tienes que tener cosas siempre templadas. Cuando salgas, por ejemplo, que te desveles o que vayas a una fiesta. Cuando se pueda volver a hacer eso. Procura no tomar tu bebida con hielos. Si vas a tomar algún refresco o algún... Esa es otra cosa que no debes de tomar refresco. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Trata de siempre que tomes una bebida que sea sin hielo. Y que esté al tiempo. Vamos, o sea, ni muy fría ni muy caliente. Los alimentos igual. El alcohol es algo que debes evitar. Si puedes por completo mejor. Pero si no, entonces por lo menos trata de reducirlo. Y de no consumir tanto. Y sobre todo no cuando vayas a cantar. Hay esta creencia de que cuando tomas, no sé, un caballito. Un shot de tequila. Cantas mejor. O cuando tomas alcohol de algún tipo. Que cantas mejor. No es cierto. Es un mito. El alcohol no te ayuda a cantar mejor. A lo mejor te ayuda a cantar mejor porque hace que tengas más desinhibición. Y más confianza en ti mismo. Y por eso sientes que cantas mejor. O porque te relaja. Relaja un poco los músculos. Y entonces cantas mejor. Por ese lado puede ser que sí. Pero eso de que te tomas un shot. Y ya por eso ya porque te calienta la garganta. Vas a cantar mejor. Es una mentira. Si puedes no consumir alcohol. No lo hagas. Y si puedes reducirlo. Redúcelo. Porque el alcohol es un irritante. Y además te reseca la garganta. La cafeína es lo mismo. Reseca e irrita. Así que por lo menos los días que vayas a cantar. No consumas ningún tipo de cafeína. Café, té negro, refresco, que tenga cafeína. Ninguno de esos. Nada de eso. Nada con cafeína. Los refrescos o gaseosas o soda. O como le digan en tu país. No los consumas. Además de que tienen mucho azúcar. Lo cual no es muy bueno. Lo más importante es que tienen gas. Y este gas es muy violento para tu garganta. Y para tus cuerdas vocales. O sea, a pesar de que no pasa por ahí. Pero sí el aire. De hecho, siempre que consumes un refresco. Tienes que sacar el gas. Y es como... O sea, no es bueno. Pronto no es bueno. Es muy violento para tu garganta. Sale eructas. Y no te lo recomiendo. Los tés también tienes que tener cuidado qué tipo de tés consumes. Como te dije, el té negro no porque ese tiene cafeína. Pero tampoco el té de menta o el té de eucalipto. Esos tampoco los consumas cuando vas a cantar porque te resecan también. Pero hay otro tipo de tés que sí son buenos y que sí los puedes consumir cuando cantes. Por ejemplo, el té de jengibre o de miel con algún tipo de hierba que no te seque. Porque también el té de limón, por ejemplo, eso procura evitarlo. El té de limón es bueno cuando estás enfermo de la garganta. Ay, sí, si estás enfermo de la garganta, tómate de limón con miel. Y es súper bueno. Es como antibacterial. Suena raro. Pero sí es bueno para matar las bacterias. Y la miel cauteriza. Entonces es muy bueno en esos casos. Pero cuando vayas a cantar, no tomes nada que sea con limón ni con naranja porque te reseca. A la gente mexicana esto no le va a gustar. A mí no me gusta. Pero así es. El picante es muy, muy, muy malo. Porque evidentemente es irritante y es algo que no quieres tener cuando vas a cantar. De hecho, en tu vida diaria es bueno que lo limites porque el picante es malísimo. Es de las peores cosas que le puedes hacer a tu garganta porque además te puede producir reflujo, gastritis y demás cosas que eso sube y afecta muchísimo. Así que el picante limítalo o deséchalo completamente. Pero bueno, sobre todo para la gente latina o la gente mexicana creo que desecharlo por completo es imposible. Así que reducirlo ya es ganancia. Los lácteos producen mucha mocosidad. Yo quité los lácteos completamente de mi dieta aparte del queso porque eso no lo he podido dejar y es muy difícil para mí dejarlo. Pero lo que hago es que suplí la leche normal por leche de soya o a veces leche de avena. Y el yogur igual cuando llego a consumir yogur es de soya. El queso igual, si no lo puedo dejar es muy difícil. Pero los lácteos producen mucha mocosidad y cuando vayas a cantar no es nada recomendable. De hecho, nada que contenga leche procura no consumirlo por lo menos los días en los que vas a cantar. Porque esta mocosidad hace que no puedas realmente cantar bien y que se te irrite la garganta. De hecho, yo los tuve que dejar. Yo consumía muchísimos, muchísimos lácteos. Todos los días desayunaba leche, yogurt, comía queso dos veces al día. O sea, era una exageración y los tuve que dejar cuando tuve los nódulos en la garganta y me ayudó muchísimo. Así que los lácteos te recomiendo que de verdad, sí, trates de igual reducirlos. El chocolate igual contiene leche. La mayoría de ellos, si son chocolates oscuros, no hay tanto problema. Pero igual, antes de cantar, mejor nada que tenga chocolate o que sea así como estas cosas que te hacen como espesa la saliva. Porque eso es una señal de que te va a producir mocosidad y que te va a costar mucho trabajo cantar. Los frutos secos te raspan y te irritan porque te raspan. Entonces procura no comer cacahuates, nueces, almendras, nada de esto en el día que vayas a cantar. Y mucho menos antes de cantar. Bueno amigos, pues esto fue todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, si tienes algo que agregar, si tienes un comentario, si simplemente me quieres saludar, déjalo abajo. También me puedes seguir en redes sociales, Anvide Tour. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!